¡Le Cinematico! Pero este no es el mundo de los sueños. Es una lluvia de estrellas de abajo hacia arriba. ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No! ¡Eh! ¡Son las estrellas de Kirby! Y así, familia, pues como el Tamibito se encontró con la diosa a Celestial. ¡Let's go! Es bonito, ¿eh? Pero siguen en el mundo los sueños, ¿no? Si no, es que no tiene explicación. ¿Te imaginas que entre unas estrellas está Kiki? La cinemática es cine. De las mejores, sino la mejor cinemática de legendaria de todas. Sigo pensando en el mundo de los sueños, ¿no? He de decir que esta cinemática creo que es la más top de todas las misiones legendarias, creo, ¿no? He visto cinemáticas top en misiones principales y en eventos principales, pero a nivel de misión legendaria creo que es la mejor cinemática. O sea, cinemática larga, pero dura bastante, con calidad de animación súper chula, súper bonito, súper bien hecho. No sé, bastante top. Sinceramente, top misiones legendarias. No sabría decirte si es la top 1, no creo, porque en cuanto a Lore me gustan más otras, aunque quizá peor contadas. Sí que es cierto que es bonito lo de la niña y tal, le da un plus, pero por otra parte sí que es cierto que podría haber sido… Se podría haber hecho diferente sin meter un NPC random. O sea, al final está un poco metido con calzador lo de la niña, ¿no?